Cuenta la historia que en el año 1978, los padres josefinos y padres de familia iniciaron con la travesía de tener un colegio donde sus hijos se educaran como bachilleres de la república. En 1981 se hizo realidad, en aquel entonces como Colegio Fisco Misional Jorge Rossi. Esto se consigue mediante la resolución número 2174 del 29 de julio de 1981 y de manera oficial pasó a llamarse Colegio Fisco Misional Jaime Roldón Zavilera. En octubre de 1983 se inició el bachillerato en Ciencias y Especialización Químico-Biológica. Por la conmemoración de los 41 años de creación de la unidad educativa, los directivos del plantel realizaron eventos socioculturales y publicaron a través de Facebook Live en el evento de la sesión solemne, el vicerector dio la bienvenida a los presentes. Realmente queremos que nuestra institución salga adelante, que nuestros jóvenes, nuestros niños se formen de manera adecuada, pero sin embargo les invito, señores padres de familia y compañeros docentes, que continuemos con nuestro trabajo, con nuestro esmero, siempre proponiendo, siendo más creativos, siendo más innovadores. La rectora de la institución agradeció a los padres de familia por la confianza depositada en más de 30 maestros, quienes imparten sus conocimientos a sus hijos. Además hizo énfasis en haberse adaptado con los medios tecnológicos, cosa que no fue fácil. Aunque todavía seguimos en esta pandemia, nuestros maestros no han desmayado con su labor educativa. Además, es grato contar con el apoyo fundamental de la misión josefina y el vicariato, quienes han buscado el desarrollo de la educación por medio de los valores y la doctrina cristiana, para un mayor desarrollo espiritual de descuñetado y docentes. La sesión solemne por los 41 años de institucionalidad de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera se cumplió en la cancha cubierta de la escuela, respetando las medidas de bioseguridad. Segundo Toapanta, Noticias al Día.